¿Tiene usted sobrepeso y no toma medicamento alguno? ¿Tiene los triglicéridos elevados? ¿Podría participar en un estudio clínico con estadías internas en QPS Miami Research? Si califica, podría recibir compensación financiera de hasta $3,500 por su tiempo y transporte. ¿Tiene usted sobrepeso y no toma medicamento alguno? Llámenos ahora mismo al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra MIAMI al número 844444. ¿Tiene usted sobrepeso y no toma medicamento?